Y están viendo Meñique, el primer largometraje cubano animado en tercera dimensión. Se ha estrenado este domingo en La Habana. Su director, Ernesto Padrón, dijo que hacer Meñique ha sido una universidad para todos. Meñique está basado en el relato homónimo adaptado por José Martí para la revista infantil La Edad de Oro, del siglo XIX, a partir del cuento Poussinet, escrito por el francés Édouard Lavoulage. Con una duración de 80 minutos, Meñique cuenta con canciones originales de Silvio Rodríguez.